Este paisaje nos indica que estamos en el Valle de Orcha, la Val d'Orcha, que alberga cinco comunas, Castiglione-Dorcha, Montelcino, Pienza, Radicofani y San Quirico-Dorcha. El Valle es un sector altamente productivo y de gran belleza. A tan solo 7 kilómetros de Monte Pulchano está Pienza, una ciudad diseñada por un papa, Enea Picciomini, nacido en Siena y que se llamó Pío II. Fundó esta ciudad a partir de un antiguo villorio llamado Corciñano, creando el plano arquitectónico y urbano, con una calle principal que conectaba la entrada y la salida protegiendo el sector residencial. El papa pretendía que fuera un retiro de Roma y representa así la primera aplicación del concepto de planeamiento urbanístico, creando un interés por la planificación que fue adoptado luego por otras ciudades italianas e incluso algunas europeas. Pienza ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde aquí podemos ver a lo lejos Radicófani, las colinas y aquí cerca el campanario de la iglesia. Ingresamos al Centro Histórico hasta la Plaza Pío II. En la plaza, a cada lado, hay edificios importantes. Acá nos encontramos con el Palacio Borja o Palacio de los Obispos, construido para albergar a los obispos que deberían viajar para estar con el papa cuando viviera en este lugar. Hoy es sede del Museo Diocesano y Museo de la Catedral. En otro de los lados, el Ayuntamiento o el Palacio Comunal, cuyo nombre en realidad fue Palacio Piccolomini. El antiguo villorrio corciniano no tenía comuna, por eso al encarar el nuevo proyecto tuvieron que darle un lugar al gobierno cívico. Tiene una logia en la parte baja y en lo alto el salón del consejo. Lo increíble es que dentro del diseño religioso, a la comuna le colocaron también un campanario más bajo que el de la catedral para simbolizar, por supuesto, el poder de la iglesia. Hay un pozo de agua, un aljibe, de la familia Piccolomini, que luego fuera copiado en varias ciudades toscanas. La plaza tiene forma trapezoidal definida por los cuatro edificios. La catedral, bajo la advocación de María, domina el centro de la plaza con una fachada renacentista, quizá una de las más antiguas diseñadas. Hay pilastras y columnas sobre altas molduras unidas por arcos. Las naves laterales son tan altas como la central, lo que indica posiblemente, y siempre de acuerdo con los que entienden en esta materia, una inspiración en diseños alemanes, ya que el Papa Pío II sirvió durante muchos años en Alemania antes de ser Papa. Hay retablos y el batisterio dedicado a San Juan, ubicado junto al ábside de la iglesia. Comenzamos a caminar y les confieso que por estas callecitas se siente el aroma de los quesos pecorino que se encuentran en las vidrieras. El portal de entrada nos habla que fue destruido en 1944 en la Segunda Guerra Mundial y después reconstruido en 1955. Dejamos la ciudad para llegar a este lugar. Una fábrica de quesos de una familia venida desde Cerdeña. Cuando se produjo una gran inmigración de emprendedores que dejaron la isla para llegar hasta este sector bastante abandonado en ese momento y que era ideal para la cría de ovejas y la elaboración del queso. Desde aquí vemos Montepulciano, los verdes campos por los que pastorean los animales que producen la leche para la elaboración del queso y otros productos. Estamos en el caseificio, como se llama en italiano a una fábrica de quesos de la familia Cugussi. Tienen mil ovejas que dan un litro de leche cada una dos veces por día y que han ganado numerosos premios por sus productos. Los Cugussi tienen una moderna fábrica artesanal con ocho operarios que produjo de quesos pecorino, el fresco, los semiduros y los estacionados, que son los más grandes y que llegan a pesar más de 10 kilos cada uno. Hay tratamientos especiales con aceite de oliva, cenizas y hojas de nogal, una artesanía que no han perdido a pesar de la tecnología. También elaboran la ricota fresca y las Cugussi son una tradición en este lugar. Sinceramente, nos quedamos maravillados por esta fábrica, por el cariño que le ponen en la elaboración. En la desembocadura del río Orcha, pegado a este hermoso paisaje, está el llamado Castillo de la Foche, un castillo del 1300 que tiene un borgo en su interior, donde aún viven algunos descendientes de la Marquesa de Origo, su propietaria, famosa por haber protegido en la resistencia, en épocas de guerra, aquellos que estaban en ese lugar y por su gran tarea solidaria con enfermos y con necesitados. Aquí se hacen conciertos musicales y se disfruta, por supuesto, de esta hermosa vista. Ya es tarde, en el Hotel Stella Doro, Hotel Boutique, de nuestro amigo Nino Camarano, nos esperan. El Stella Doro es un confortable y amigable hotel en el que se encuentra hoy una delegación de turistas alemanes y es habitual encontrarse con turistas de diversos lugares que vienen aquí a Anchano a disfrutar de las termas. Nino es famoso entre nosotros por sus habilidades como cocinero y nos deleitó durante tres días con los mejores platos y los mejores vinos, haciendo nuestra estada y nuestro trabajo una verdadera fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!